Pues nada señores, aquí estamos en el quinto sorteo, quinto sorteo que hacemos de cofrecito misterioso Eso que está numbrando aquí abajo, sí, es que voy a jugar, es que para un rato que tengo, quiero jugar Así que voy a hacer rápidamente el sorteo, porque no me quiero entretener, ya sabéis, copiamos el enlace del tuit Y nos venimos aquí, le ponemos aquí el tuit y le damos al pick random retweet Antes de darle, ¿vale? Yo le voy a dar, este mes, esta semana solamente sorteamos uno Porque la semana pasada, los dos que se sortearon, me solicitaron el respectivo regalo y cada uno tuvo su regalo Yo puse su tuit y cada uno, pero para recibirlo hay que ver el vídeo, es decir, si te toca y por desgracia no ves el vídeo No vas a saber que te ha tocado, obviamente yo los regalos los hago porque YouTube tengo un partner Que cada mes me hace un ingreso de unos 10, 11 dólares, más o menos, y con eso pues voy haciendo los regalos misteriosos ¿Vale? Como tenía acumulado de varios meses que no he usado, pues por eso me estaré bien ¿Vale? O sea, os lo voy a dejar a vosotros porque yo realmente, como ya he explicado un montón de veces Tengo mi trabajo y realmente esto no me supone nada, es un dinero que gano porque vosotros me veis Y os lo de a vosotros, ¿no? Porque es que mis 10 dólares no me solucionan nada ¿Vale? Aún así, vamos a darle a random retweet a ver qué nos dice Y no nos vamos a alargar mucho, les quiero estar en unas partiditas ¡Peter! Bueno, este promete, este promete a que el vídeo no lo va a ver Pero vamos a acceder rápidamente a su tuit, que vea yo que me sigue Y ya está, simplemente, ¿vale? Aquí lo vemos, que Peter me sigue De hecho, solamente ha hecho retweet y me está siguiendo Me voy a anotar aquí el nombre Amigo Peter, si te ha tocado y estás viendo el vídeo Solamente me tienes que mandar un mensaje directo, que lo tengo en abierto, en el Twitter Diciéndome, y yo... me ha tocado Quiero mi regalo Y yo te diré, perfecto, nombre de invocador y servidor en el que estás Si estás en NV, pues directamente te hago el regalo Y si estás en LAN o en LAD, pues ya nos agregamos y te doy el regalito también Así que nada, señores, si os ha gustado este sorteo, pues para el viernes que viene ¡Otro cofrecito! Muy fácil, si es que ganar cofrecitos son fáciles Es que no... no sé por qué os complicáis Os cuidáis, señores Hasta luego Y es un troll chiquitito, quería trollear Probaba y probaba y no podía trollear Un suscriptor, su amigo, le quiso ayudar Y con un troll en la jugla, le hizo trollear ¿Y qué sucedió? Trolleó, dos discones trolleó Trolleó, dos discones trolleó Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad